Un hombre arribó por sus medios a un puesto de socorro tras ser atacado a balazos durante el despojo de su motocicleta. La agresión se registró en calles de la Colonia La Loma, en el municipio del Salto. Al filo de las 10 de la noche de lunes, a la Cruz Verde Las Pintas llegó el afectado de entre 25 y 30 años con dos impactos de bala, uno en cada pierna. Sin perder tiempo, personal médico del hospital ingresó al paciente para recibir las primeras atenciones y lograr estabilizarlo. Según informes policiales, sujetos armados le dispararon a la víctima en ambas piernas, lo golpearon brutalmente para posteriormente huir hacia un rumbo desconocido. Trascendió que el lesionado fue trasladado a bordo de una motocicleta al puesto de socorro en estado regular de salud. Fueron sus amigos, testigos de la agresión y los responsables de acompañarlo. Un agente del Ministerio Público tomó nota del suceso. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto.